¡Buenos días, Dancamas! Soy el Quinto Emperador y... Yo sigo pensando que la idea del vídeo está mal. A ver, décimo, sorpréndenos. ¿Por qué? Pues porque pintas al gobierno mundial como malvados y no son malos tampoco. A ver, ¿cómo que no? ¿Y entonces quiénes son los malos? ¿Los piratas? Pues tampoco son malvados, porque es que al final todo depende un poco del relativismo moral con el que lo mires. Porque tú piensas, sí, el gobierno mundial es malo, es malo, es malo, porque son egoístas y quieren todo el poder. A ver, tú depende cómo lo mires, Luffy también está con una finalidad egoísta. Es decir, sí que es verdad que no hace daño por el camino, pero al igual que gran parte del gobierno mundial, solamente los tenrubitos hacen daño a todo el mundo, mientras que Luffy y demás, pues justo Luffy no, pero al igual que Luffy, mucha parte del gobierno mundial no hace daño. Es más, hay piratas que pueden considerarse también tenrubitos que también son malos. Entonces, el gobierno mundial es malo, los piratas son malos. Pues es que todo depende con el perspectivismo moral con el que lo mires. ¿Décimo? Perdona, es que llevabas mucho tiempo sin sacarme y me he puesto nervioso. Quería un poco de atención. Nada que decir. Joder, macho. Para una vez que te dejo hablar y no me tienes nada que decir. Mira con lo turras que eres. Es que... Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo teoría. Es una teoría, pues que bueno, que durante mucho tiempo es algo que tuve así ligeramente en mente, pero que hace pocos capítulos, pues yo creo que se ha confirmado bastante, ¿vale? Y trata pues sobre el gobierno mundial y su plan secreto para... Vamos, para ser los putos amos. Pero Nakamas, antes de empezar con el vídeo quiero comentaros dos cositas. La primera de todas me gustaría muchísimo que os suscribierais ahí debajo si todavía no lo estáis para ayudarme a seguir creciendo y creciendo en el mundo de YouTube. En el nuevo mundo. Segundo, actualmente son las 9, por lo menos a la hora que se ha subido este vídeo son las 9 de la noche, pues en una hora a las 10 estaré en directo con Elmiyor y con Mr. Queroro en mi canal de YouTube morado, hablando sobre One Piece y sobre los gustos de estos dos grandes personajes de Twitch. Así que en la descripción tenéis el enlace por si da la casualidad de que ya son las 10 o lo que sea. Y si no, en su defecto, lo subiré a YouTube durante esta semana el directo completo, así que no os preocupéis si os lo perdéis o no habéis llegado a tiempo a él. Una vez dicho todo esto, Nakamas, empecemos con la teoría. Es que Nakamas, el gobierno mundial, en mi opinión, tiene un plan que lleva elaborándolo muchísimo tiempo, no días, semanas, meses, sino años. Y es básicamente el de conseguir el poder absoluto. ¿Y a qué me refiero con el poder absoluto? Pues como indica el propio nombre, absolutamente todo poder, es decir, todo. Porque ahora mismo se nos ha explicado muy bien durante bastante tiempo en One Piece que existen tres extremos, digamos, que tirando de cada uno de ellos la balanza del mundo está un poco equilibrada, ¿no? Por un lado están los Ichibukais, por otro lado están los Junko y por el otro lado está el gobierno mundial, en especial la parte de la marina. Entre estos tres bandos, entre ellos enemigos, digamos que se conoce lo que es la famosa balanza mundial que trae un poco consigo la paz y la estabilidad al mundo de One Piece. Una balanza que sabemos que desde que llegó Luffy y, bueno, y desde que llegaron la peor generación y demás, poquito a poco va temblando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el plan del gobierno mundial se basa en ser el único poder del mundo. ¿Qué pasa si en esa balanza solo hay un poder? Pues que realmente no hace falta una balanza. Ahora mismo es, bueno, ahora mismo ya no, pero hasta hace poco estaban los tres poderes equilibrando la balanza. Si en el medio se pone uno de ellos, como es el gobierno mundial, no hay que equilibrar nada. Todo el poder lo tiene el gobierno mundial y es lo que pretende desde hace bastante tiempo y que actualmente está empezando a poner bastante en marcha. Y es que, de hecho, comenzaron directamente en el Reverie, es donde se dio comienzo a todo este gran proyecto. Digamos que arrancó como tal, pero ya llevaba mucho tiempo de antes planeándolo. ¿Por qué? Porque primero en el Reverie ya se han cargado a una de las tres balanzas. La balanza, la parte fácil de la balanza, para que el propio gobierno mundial se puede cargar con simplemente decretarlo o nombrarlo, mandarlo, ordenarlo y a tomar por culo, que son los Ichibukais. Esto aparentemente, y lo que se nos ha ido mostrando durante toda la serie, es que realmente era un debate que no implicaba como tal al propio gobierno mundial, sino que era un debate entre diferentes almirantes y reinos que tenían opiniones diferentes. Por un lado, por ejemplo, los reinos débiles o el propio Akainu, que querían que se mantuviera el sistema de los Ichibukai, por el sencillo motivo de que era un poder militar terriblemente enorme, capaz, entre comillas, de contrarrestar a los Yonkou, de proteger en situaciones de guerra al bando de la marina y del gobierno. Es decir, un aliado muy fuerte en combate. Por otro lado, están tanto los reinos afectados por el sistema de los Ichibukai, como otros marines como Fujitora o Smoker, los cuales son conscientes de que hay algunos de los Ichibukais que se aprovechan de ese puesto para hacer sus maldades sin tener ninguna condena ni nada por el estilo a cambio. Entonces ahí se generó el debate y, bueno, pues a vistas del mundo y a vista de nosotros, espectadores, parece que la decisión de abolir el sistema Ichibukai nada tiene que ver con el gobierno mundial, sino más bien entre los miembros aliados de este gobierno, es decir, los reinos, y los almirantes. Y, de hecho, la decisión en el rebelia se tomó por ellos. Pero eso no quiere decir que de antes el gobierno seguramente ya tuviera planteado la opción de quitarse de en medio a una de estas balanzas. ¿Y en qué me fundamento yo qué argumentos tengo para justificar que yo creo que el gobierno ya estaba planteándose eliminar a los Ichibukai antes de que todo el debate naciera? Por un motivo muy sencillo. Y todo está en manos del doctor Vegapank, quien sabemos que actualmente es el doctor, el científico, mejor dicho, que pertenece al gobierno mundial y a la marina que se encarga de desarrollar nuevos armamentos y nuevos objetos y elementos a favor de la marina y el gobierno. Y hay uno en especial, Nakamas, el SSG, más conocido en el mundo de One Piece como el arma capaz de sustituir a los Ichibukai, ¿vale? Ya con ese nombre, pues, promete. El cual, por cierto, como breve aportación, ya sabéis que tengo una teoría, si no la sabéis, pues os la dejaré por aquí arriba o si no, al final de este vídeo, que básicamente, en gran resumen, viene a ser que son la capacidad que otorga Vegapank de dar el poder de un Akuma no Mi a un objeto inanimado. Esto lo conocemos ya, es algo oficial, no quiere decir que el SSG vaya a ser esto, ojo, pero sí que conocemos que Vegapank ha estudiado esto y lo ha desarrollado, por un lado, en el Perro Cañón de Aravasta y por otro lado, como siempre os pongo de ejemplo, la espada de Spandam, que tiene la habilidad de convertirse en un elefante. Los dos son seres inanimados que Vegapank, de alguna manera, ha metido el poder de una Zoan a esos seres y entonces, de un ser inanimado, creas una falsa vida que sirve como ataque y sirve como arma. Seguramente estos dos de aquí serían las fases betas, las pruebas, pero Vegapank, si ya se ha anunciado ese arma, es porque ya está creado. Entonces, seguramente, sea ese objeto inanimado con una Akuma no Mi metida adentro, pero de manera exponencial, es decir, de manera, pues, que haya cientos, cientos, tal vez miles, tal vez, decenas de miles a saber de estos objetos de tal forma que tú creas un ejército de seres inanimados pero con poderes de Akuma no Mi. Ojo a esto, porque no pierdes vidas, dan igual las bajas, solamente es meter más dinero y ya está, y a cambio te has montado un ejército de puta madre. Entonces, esto se supone que es el arma capaz de sustituir a los Ichibukai. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué creo que el gobierno tenía pensado ya eliminarlos? Porque el SSG lo llevamos conociendo desde Arabasta, Nakamas. El perro cañón, creación de Vegapank, que a pesar de que lo tuviera Crocodile, era creación de Vegapank, estaba en Arabasta antes de que todo el proceso de bate este súper gordo de si eliminara a los Ichibukai o no entre reinos y tal, se crease. Porque todo esto nació a raíz de ese propio arco de Arabasta y de Crocodile donde Smoker ya empezó a meter un poco de caña a los Ichibukai. Y sin embargo, ese elemento ya estaba creado. Es decir, de hecho, llevarían para crearlo, llevarían mucho tiempo atrás estudiándolo. Entonces, Nakamas, seguramente, eso era porque ya querían sustituir a los Ichibukai. Una vez eliminados a esto, que ya vemos pues que de hecho lo han conseguido hacer muy sutilmente con el Reverie, ya se han quitado a una de las tres balanzas del mundo. La otra es ellos y queda una que es de hecho la más complicada y los enemigos más poderosos para ellos actualmente, los Junko. Desde luego, aunque no seamos conscientes directamente, el gobierno mundial no está tranquilo, quieto y esperando a que los Junko se maten entre ellos para conseguir el One Piece y ya está. No. Llevan años estudiándolos, seguramente con un plan estructuradísimo y es más, llevan estudiándolos mucho tiempo desde dentro. Como os he comentado ya en más de una ocasión, existen miembros infiltrados o bien del gobierno mundial, como del CP0, por ejemplo, o bien de la propia marina, escondidos, infiltrados entre las tripulaciones de los Junko y, de hecho, también entre las tripulaciones muy cercanas a los Junko. En el caso de Kaido, por poner el ejemplo más cercano de todos, tenemos a dos bandos bastante importantes. Por un lado, tenemos a X-Drake que descubrimos hace relativamente tiempo ya, que era un miembro infiltrado de la marina, concretamente de la rama S-Word, pero no deja de ser de la marina, es decir, que los gobernantes, el gobierno mundial, marina y todos, estarán presuntamente y supuestamente informados de las actuaciones de Kaido. Y, por otro lado, también el CP0 Nakamas que, de hecho, actualmente sabemos que está en Wano y tiene relación muy estrecha, por un lado, tanto con Orochi como por Kaido. Por los dos bandos, tienen una relación muy cercana y gracias a ello se pueden permitir estar en el propio Wano sin tener que esconderse ni disimular. Por otro lado, tenemos a Big Mom, la cual, la única que conocemos por lo menos, no sabemos si hay más o no, pero una seguro es Stussy, es decir, esa miembro del CP0 que en la fiesta del té conocimos que era de esta organización y que era una infiltrada y, claro, fue como invitada a la fiesta del té. ¿Esto qué quiere decir? Que de antes ya tendrían una relación. Tú no invitas a una boda a alguien que no conoces, obviamente. Por mucho que sea de muy importante del bajo mundo, Big Mom en algún momento habrá tenido alta importancia y gran relación junto a Stussy. Entonces, con esto, ya confirmamos que también entre sus bandas se encuentra una infiltrada del gobierno mundial como es la propia Stussy del CP0. Por otro lado, tenemos a Kurohige, el cual todavía no conocemos tanto sobre su tripulación, pero el simple hecho de que tengamos confirmado que Aokiji, un ex almirante y casi candidato a almirante de flota, esté en la tripulación de un Yonko como es Kurohige, que encima es el más malo malísimo, porque si está en la de Shanks, pues bueno, pero en la de Kurohige, pues bueno, permíteme decir que huele a gato encerrado, pero es que desde el Aztei. Y luego tenemos a Shanks, que por desgracia es la tripulación que menos tenemos el placer de conocer en profundidad. De primeras, no tiene pinta de que ninguno de los grandes sea un infiltrado, pero tal vez no hace falta ni un infiltrado por un motivo muy sencillo y es que la tripulación de Shanks, el propio Shanks de hecho, es bastante transparente o eso parece con el propio gobierno mundial y siempre comunica sus intenciones, es el pirata dentro de los Yonko que menos problemas da y él mismo va, como vimos en Marelloa, personalmente a hablar con el Gorosei, o sea, no hace falta tener un espía entre las filas de Shanks porque Shanks es lo más transparente de los Yonko frente al gobierno mundial. Y luego por último tenemos a Doflamingo en aquel entonces cuando estaba como pirata pirata, que era el socio más cercano de Kaido y tenía a corazón infiltrado en sus filas también informando a la marina. El gobierno mundial y la marina llevan años estudiando a los Yonko en profundidad y seguramente creando bastantes planes y alternativas para atacarlos en el momento en el que más vulnerables o más despistados están y Nakamas, ese momento ha llegado. En Wano ahora mismo se está desatando una de las mayores guerras y batallas de las últimas décadas, Nakamas, y es que de hecho están dos Yonkous y los supernovas de la peor generación que también los del gobierno mundial y la marina les tienen el ojo hechado encima. Dos Yonkous y peor generación casi todos. Nakamas, un caramelito para el gobierno mundial. Esta es la clásica de ahora o nunca. Y es que de hecho no hace falta ser un lince para darse cuenta de que algo están tramando ya por un motivo muy sencillo y es que el CP0 está en Wano, Nakamas y Oda no lo esconde. Oda está demostrándonos que están ahí como vimos de hecho en el capítulo mil número 3 mil número 3, ojo, en el capítulo número mil 3 que veíamos ahí a todos metidos en una salita y que se les veía sospechosa y preocupantemente tranquilos a todos los miembros del CP0 porque decían que por un lado pueden ganar los dos Yonkous y ya estaría o que por otro lado pueden ganar los supernovas y no sé qué y no sé cuál pero que da igual el resultado de esa batalla porque ese resultado no iba a cambiar el resultado final. ¿A qué nos quiere llevar Oda y las palabras del miembro del CP0 con esto? Pues que Nakamas que da igual todo lo que esté pasando ahí dentro porque van a venir desde fuera seguramente para abarcarlo todo por poneros un ejemplo es como si hacemos una burbuja donde dentro metemos a un hamster y a una tortuga se empiezan a dar ellos de hostias y da igual cuál de los dos gane porque voy a llegar yo con el martillo y voy a reventar la burbuja es básicamente eso es que tiene toda la pinta de que o bien ya están fuera de Wano o bien están cerca de llegar sea quien sea todos los miembros de los Cyperpool desde el 0 hasta el 9 10 11 todos los que haya desde los almirantes una Buster Call con vicealmirantes y algunos almirantes todos esos juntos el Gorosei da igual sea lo que sea Nakamas están montándolo preparándose para que el final de la guerra no sea más que el inicio de la catástrofe de Wano esto sería el clásico recurso que se utiliza en muchísimos Shonen de hecho en One Piece Oda ya lo ha utilizado en alguna ocasión de que parece que ya todo se calma consiguen derrotar al rival final y de repente llega algo que deja prácticamente nublado y eclipsado ese primer rival final porque ahora llega el rival final de verdad algún ejemplo pues por ejemplo tenemos Thriller Bark ¿vale? donde ya se cargan a Moria se cargan a Oars Jr y de repente sorpresa te aparece Bartolomíu Kuma obviamente los Mugiwaras de esta situación lo más probable es que acabasen escapando sanos y salvos o bueno sin muchas bajas entre sus aliados y el gobierno mundial no iría necesariamente a destruir Wano porque Nakamas no Wano es un país cerrado ajeno al gobierno mundial no tiene problemas con ellos no son malvados es decir a por lo que irían serían concretamente a Onigashima esté flotando esté donde esté cuando puedan accederían a ello para llevarse a los Junko y a los Supernovas no habría problemas con Wano en principio sabemos que el gobierno mundial no tiene ningún problema en destruir islas véanse las Buster Call no hay dudas de eso tampoco pero en principio dudo de que los Mugiwaras y los demás se tuvieran que quedar combatiendo ante ellos porque van a destruir el país de Wano me costaría creerlo ellos irán a por los Junko que es el objetivo principal por esto mismo dudo que los Mugiwaras vayan a pelear y además porque no tendrían energías pero se acaban de derrotar a uno o a dos Junko es que es imposible que ahora puedan pelear contra los Hyperpool almirantes o lo que les venga aún así esta parte no quiero entrar y desarrollarla ni darle muchas vueltas porque realmente no nos concierne en la teoría al final de lo que estoy hablando es de la idea principal y de la estructura de ese plan que tiene el gobierno mundial para quedarse como único poder del mundo lo que suceda dentro de cada arco es otra cosa ya y de esta manera Nakamas poco a poco conseguiría el gobierno mundial su plan de ir derrotando a los Junko poco a poco luego seguramente queden los otros dos Junko por un lado Kurohige el cual lo derrotará el propio Luffy y Shanks que tenemos pues varias dudas gran parte del mundo creemos que va a morir y que puede ser a manos de Kurohige ojito que no sea como traición entre comillas por parte del gobierno mundial o del Gorosei algo que haría que nuestro odio hacia el Gorosei y al gobierno aumentase aún más y de hecho de esta manera así el gobierno conseguiría quitarse a otro Junko del medio sencillo y cumpliendo su plan y de esta manera se llegaría al punto Nakamas en el que solamente quedarían dos grandes estructuras y puntos negros en el mundo uno que buscaría la balanza de poder y todo esto que estoy comentando que es el gobierno mundial y por otro lado el que no va a pelear por la balanza va a pelear por todo lo contrario va a pelear por romper la balanza romper todo lo que hay ahí dentro y dar libertad absoluta al mundo y no son los piratas no son los Junko no son los revolucionarios es Monkey de Luffy el que va a ser el rey de los piratas y va a enfrentarse como rey de los piratas junto a su tripulación y sus aliados y tal vez la armada revolucionaria contra esa única entidad de las tres que quedan vivas dentro del mundo de One Piece esas tres de la balanza el gobierno mundial y ahí Nakama se decidirá en esa gran batalla si totalitarismo del gobierno mundial o si la libertad de Monkey de Luffy y el rey de los piratas y creo que no es necesario decir quién va a ganar y nada más mis queridos Nakamasuelis espero que os haya gustado la teoría es decir básicamente como vemos el gobierno mundial tiene un plan que lleva desarrollándolo mucho tiempo aunque nosotros no seamos conscientes de ellos y es el de quedarse solo solito con todo el poder del mundo pero está claro que ya casi con la miel en los labios Luffy no se lo va a permitir y ganarán y conseguiremos pues básicamente todo el proyecto One Piece Joy Boy desde su tumba sonreirá Goldie Roger también y Luffy vivo también lo hará espero que os haya gustado el vídeo Nakama si es así me gustaría muchísimo que me regalaseis un like y sobre todo que os suscribierais si todavía no lo estáis y os he convencido con la teoría o si os ha gustado o lo que sea os recuerdo que posiblemente ahora esté en directo en el Youtube morado con el Miyori Conqueroro os espero ahí y nada más un saludo a Nakamas y hasta mi próximo vídeo